Día Mundial sin Auto El 22 de septiembre, en diferentes ciudades del mundo, se celebra el Día Mundial sin Auto. ¿Qué es el Día Mundial sin Auto? Se trata de una iniciativa que, a través de diferentes actividades, invita a los ciudadanos a dejar el carro en casa. Busca transmitir el mensaje de que no tenemos por qué aceptar una sociedad dominada por el auto y generar conciencia sobre la gran dependencia a los combustibles fósiles con la que vivimos. ¿Cuáles son los objetivos del Día Mundial sin Auto? Durante décadas, se le ha dado tal prioridad al automóvil que hemos dejado otras cuestiones más importantes a un lado. Nuestras ciudades son más ruidosas, están más contaminadas y son más peligrosas, en gran medida, al uso indiscriminado del automóvil. El Día Mundial del Auto busca crear un escaparate en el que uno mismo, aunque sea por un día, pueda experimentar y darse cuenta de lo diferente que podría ser su comunidad si más personas utilizaran medios alternativos de transporte, como caminar, utilizar la bicicleta o transporte público. No se trata de convertirnos en enemigos del auto, simplemente debemos ser conscientes de su uso.